Hola deportistas, aquí os traigo una sesión más para que sigáis entrenando con los ejercicios de corre fuerte. Me imagino que si lo estáis siguiendo estaremos notando los resultados si tenemos constancia, si no hay constancia no vais a notar nada, si lo hacéis solamente una vez en secada. Bueno, os traigo otros cuatro ejercicios y vamos a empezar a hacerlo. Esta vez lo aceptemos en posición supino, colocamos aquí las manos un poquito abiertas, el core ya va ahí muy fuerte, apretado, el ombliguito como hacia adentro, como si lo empujaras hacia adentro, hacia la columna. Muy fuerte. Y ahora vamos a llevar las piernas a un lado y acercamos recogiendo y notando el trabajo aquí en la cintura. Este es el trabajo de los ombliguos, a los ombliguos ahí. Respira, estira, suelta. Ante con las piernas ahí fuertes y recoge. De este ejercicio vamos a intentar hacer 16 a cada lado. 16 a cada lado, 3 series si podéis, os tomáis un pequeño descanso y continuáis con el siguiente ejercicio que es desde la misma posición. El ejercicio, pues esta vez, lleva aquí las piernas, sube, al lado y al lado. Tienes que buscar ahí, notar el trabajo del ombliguo, de la cintura, al lado. Bueno, ese ejercicio, si conseguís hacer 32, te está bastante bien. De ese ejercicio, 32. Siguiente ejercicio, un poquito más difícil. Es un ejercicio que se suele trabajar mucho en pilates. Es un ejercicio que se hace mucho equilibrio, las piernas están rectas y ahora con una la acercas. Respiras, cuando cambias de pierna suelta aire. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Hay que hacer mucha fuerza, mucho equilibrio. Exhala. Y exhala. Bueno, ese que es un poquito más duro, vamos a hacer 8. Si aguanta las 16, bien, pero bastante duro. Entonces, si podéis aguantar las 16, casi que mejor, ¿eh? Porque 8 se trabaja, pero bueno, estamos aquí para trabajar un poco más. Pues esfuérzate y venga, llega hasta las 16. El siguiente ejercicio, después de este tan duro, el siguiente no lo es tanto, así se trabaja. Bien. Desde tumbada, desde tumbada vamos a bajar. Vamos a respirar, brazos atrás, las piernas, mira que están aquí un poco flexionadas, para que la zona lumbar esté pegada. Si las estiro, se me levanta la zona lumbar. Entonces, para que esté bien pegada, apoye los pies y aprieta los lumbar hacia dentro. Coloco bien la calda. Respira, brazos atrás, exhala y ahí giro. Inhala y arriba. Respira y gira. Giro, un giro bien hecho, bien completo. Estamos trabajando aquí, el recto anterior, estamos trabajando también el transverso y los omblicuos al girar. Bueno, entonces, de ese nos vamos a lanzar un poquito más y vamos a hacer 32. Contándolos a cada lado, vas contando 1, 2, 3, en total 32. Y ese es el trabajo que te dejo ahora que estamos cerca de las navidades, para que no te olvides que hay que hacer un poquito de navidad también. Que se nos olvida, hay muchas fiestas, hay muchas comidas, muchas cosillas, se nos olvida el deporte. Aunque hagamos menos días a la semana, pero un poquito para mantenernos, estaría bien. Así que bueno, espero que te gusten. Un besito. Que paséis buena navidad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!